No, 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 el tocono, el tocono ¿Qué pasó? Tranquilos, tranquilos por ahí Bueno, vamos a continuar con la música por ahí, vamos a pedir que la lleven tranquilita para que no Vamos a complacer con el tema de Hermosa Experiencia Un saludo para la familia Dominguez de Juan Marcos, sí señor Para Don Teo también Para la gente que viene de Villandaba, sí señor La familia Sánchez Cruz por allá, claro que sí Por allá para mis grandes amigos de Magallito, mi buen amigo Raúl González Y para mi compa José Luis Miranda en la fronda de Cerro de León, oiga, sí señor Por allá mi compas, está por allá chupando, pisteando Así es que pues, ay para todos los gracemos, nomás pues se lleve tranquilita para que no No vaya a pasar nada, el tema sería una hermosa experiencia Y vamos a bailar ¡Gracias! 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 para Marcelo Sánchez otra de Buenaviso y ganar tú ya sabes que te quiero mirarte a ti no me lleves tu cariño y no lligar y mi becho cuando siempre este cariño quiero darte de querer es porque cada día que va pasando estoy sufriendo y dice que en el gigante sufro más tengo el alma dolorita que yo no puedo sufrir más los videos del tema de la pacha y vamos a comprasernos en el... caliente 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 ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 Trabiasa, 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 Trabiasa Oye mami, vuélvete loca, arañame la espalda y guárdame la boca Rabiosa, 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 rabiosa ¡Eso! A toda la banda A toda la clasificada Que están disfrutando de esta bonita fiesta ¡Que no! ¡Oye mami, vuélvete loco! ¡Arañame la espalda y guárdame la boca! ¡Oye mami, vuélvete loco! ¡Arañame la espalda y guárdame la boca! Rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, 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 rabiosa ¡Eso! ¡Ahí nomás! ¡Aquí va el tema de la rabiosa para ustedes, para toda la fruta! ¡A tocar! ¡A tocar un temita por ahí, suelecito, suelecito! ¡Para que las cosas vayan tranquila! Esta canción se la voy a dedicar al señor Benito García Claro que sí, un tema que le gusta mucho A señor Benito García La gente que viene de Pinoza Venga, ya de Jalapa Veracruz también, como de que no Para los ingenieros de audio que también, por supuesto Está bien desvelado Claro que sí Vamos a dedicar ese tema, se llama quizás, quizás Para mis amigos de Lerdo de la familia Basqui Sale, pues venga, vamos a bailar Siempre que te pregunto Que con, cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días